bueno salió que es el mario kart 8 grand prix 150 de un avestruz vamos a darle con el que es el mío el del renegado con el carrito de yo chiste sensual o vamos a ver qué tal nos va listo está andando ese se me hizo que ya demasiado rápido dijo en google pinche me montaron el yo y el renegado montaron el yo y van a tope a todo lo que da así que vamos a intentar ganar en estas pistas clásicas la copa hoja estadio de wario el 10 y me acuerdo de esta pista y eso que si fue el del 10 saber qué tal nos va vamos invictos en esta que en estas copas las copas clásicas vamos invictos no de dos las dos que jugado tres estrellas a la primera veremos aquí sea igual y el renegado ya con todo el nitro y por le ganaron el litem y como que si se sienta que el poder yo que se siente el mero poder y esta moneta de yoshi me gusta mucho también sexy vientos y vientos porque porque fíjense cuando brinca el yoshi abre las manitas así como si fuera el malo galaxy bien pinche sexy excelente pinche renegado eh mira nomás está agarrando todo todo el power comparación rojo comparación rojo que no llegó a su destino a la puta y la gente como voy botando acá por todos lados no puedo niar las cubas bien de pinche yoshi excelente papá no va a a a a a a veas que iba volando cabrón voy a agarrar mis monedas que perdí vientos papá demasiado rápido que no ponen las curvas bien eh vientos y agarramos nuestras diez moneditas para que todavía vayamos más a tope vientos vientos la pata que me queme aquí Ay cabrón Me andaba yendo de paso Me andaba saliendo del mapa Loco Vientos y vientos Creo que esta carrera es mía Si, si, si Primer lugar Quien no queda en el segundo pitch Luz, Wink y Mario Rosalina Son los que vienen ahí siguiendo Y pisándome los tanates Y en el renegado en primero Siguiente carrera vamos a darle Es indicar que vamos bien Ahí se traba la tele Vamos a esperar que empiece esto Vamos a la tierra sorbente Del Gamecube Del Double Dash Esta la jugué En online A ver que tal nos va Segunda carrera venga Quítense Todos con moto No agarro nada Loot, Wink Voy por arriba yo Como en los chingones Tengo que ir por acá Por la pared Pero no No se como Todavía no exploro bien los mapas Lo oyen primero todavía Así que Tranquilos Los nenes Los nenes Pinche renegado Andan con todo Está la salida Pueden tener que irme Ay cabrón ¿Qué pasó? Le pego a un cabrón Que venía atrás de mí Vamos a agarrar esto Ahí viene atrás de mí como tres Usándome la cola Así que Yoshi Por favor Saca el litro Aguas con los pinches Chi-Guy Que andan bailando No se Ya me rebasaron Ya ven primero Va por abajo el mapa Está aplicando el glitch Pero vamos tranquilos Nosotros Hacer nuestra carrera Uy papá Eran los que me acaban de dejar Ah porque agarrar el tercero Si me perdí velocidad Bien todos La verdad La meta Ay wey Me vienen pisando la cola Cabrón Nada más porque no le puedo poner Para ver Para tragar Porque si no Le pongo Y van a ver Que vienen Atrasito De mí Vienen Nosotros Hay que seguirle dando Hay que hacer nuestro trabajo Vientos Muy bien Creo que ganamos Ahí bien Atrasito De mí Lodwin venía ahí Pesándome Los talones Muy bien Vamos a la tercera Que es la del 3DS La de las notas musicales Exactamente Está buena Está buena esa pista En el Mario Kart 7 Ok Autopista musical Autopista musical 3DS Copa Oja Hay que aprovechar Cuando ven cayendo esos Para pegar saltitos Se salió jugado Unas dos veces Se jugado esta Bueno Vamos a darle Aquí está peligrosa Ah cabrón Pinche Mario Ya sé que Ah Que tienes un resentimiento Contra mí Porque no me gustan Tus juegos Pero pues malicia La compa Ah Ah cabrón Se me olvidó Que te pegaba El cabrón ese No te puedo agarrar Esos Puta madre Cabrón Venga plantita Échale Me paro ahí Ah pinche planta Idiota No No puedo controlar El carro Se me está yendo El carro De las manos Puta madre Antes que aprovechar Dos saltitos Ah A ver Vamos De mal En peor Puta Tela chingada Mira Maldita perra Me robaste Puta madre We No puede ser No puede ser Vamos a tratar De Volver A la carrera Tomar Pinche carro Que no hice La vuelta Lo mal Le traigo Una super moto Así que aprovechar Eso La chingada Maldita Toad Aquí va el tercero Y el segundo Con gaso Tiene que ser vía Para hacer esto Y tenía que haberlo usado ya Donde lo usó ese compa Yo tenía que haberlo usado yo también Pero no hay pedo Lo vamos a usar Lo vamos a usar Y vamos al primero ya Y no hay que usar ahí el El turbo Bien Acabamos a ganar Nos recuperamos Excelente Excelente Vamos a la última carrera Que es la que se complica siempre Vamos muy bien Nos recuperamos bien Volvimos de un Octavo O sexto lugar No sé cuál No recuerdo cuál era Creo que era sexto Así que Bien 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 Rendegado Con La moto Yo chica No la domino Todavía Cuál es la última Hola Yo chila La del 64 Papá Pues está modificada No me la sé Nunca No he jugado En esta No he jugado Ni una vez En esta Así que Shit Bueno Si De perdida Dejaron algo Igual No sé De esa Maldita pista De 64 Que no sabías Que ni en el primero Que ni en el segundo Te lo bloqueaban Y han respetado Eso De la pista Esta Vamos a irnos Por acá Chingue su Chingue su madre Mi compadre Vamos en primero Según esto Si es para acá No sé Aquí te perdías Antes No sé Ni qué onda Vientos Que vamos a plantar El huevo Que te aplastaba Pinche huevo Vamos a aplastar Hijo del Winnie Ah Qué mamada Había dos partes Donde te aplastaba El huevo No Nada más Era una Ya veíamos ganas Por un putero Y Ahí viene El maldito Loot Wink Y la picha Atrás de mí No hay por donde mismo Creo que es donde Está mejor Ay wey Eran Goombas O eran O qué era eso que estaba ahí O eran Malditos Congazos Ay wey Me lanzaron algo Ni me avisó Esta cochinada Eran monedas creo Pinche Ay pinche Ay pinche Se detuvo Lo bueno Porque no Bien papá Vientos Vientos Hoy vamos pegando Por un montón Así que Venga Pero no hay que equivocarse Porque Ahorita te alcanzan Ah son Goombas Dije que eran Goombas No agarro acá El Nitro Qué buena pista Esta era en el 74 Una de mis favoritas Le daba un plus Ese que no sabías Quién iba en primer lugar Quién iba en segundo Y le había agarrado Ese Hongazo Que andaba ahí Muy bien Vamos a carnal Qué pedo Qué buena papá Qué buena Yo es que De dónde salió Ese cabrón Le iba dando Según yo Por un montón No Ay Qué pedo Y le alcancé A ver con el verde Antes de que llegara Cabrón Yo ya acá Celebrando acá Bueno vamos a Arcar las tres estrellas Y de repente Sabes De dónde salió Ahí hubiera agarrado El longuito Ahí en la El que yo no agarré Que estaba ahí Tirado Lo hubiera agarrado Se fue por las ramas Y saltó Y agarró más turbo Si no salió Por ese hongo verde Que traía yo Se acaba Ahí en la carrera Estuvo Épica Épico Este final Épico Todo lo que da Muy bien Sacamos las tres estrellas Vamos invictos En las clásicas Ya en la última copa A ver cómo nos va Ahí estamos En los mejores momentos Acá El renegado Sonriente Con la planta Acá Se me hizo un buen Depar la planta Con el carrito Yochi Que me lanzaban Mierda Por todos lados Ya quítate Compadece El Mario Que pongan La última Güey La De Yochi Es la más épica Es el Luzwing Que hizo Buen Buena pelea Laína Los primeros lugares Ven a ver Copa Ojea Con la colita De Mario Ahí Copa Centella Nuevo personaje Componente Para vehículos Y conseguiste Un sello Nuevo No No hay que publicar Nada Renegado Tres estrellas Renegado Ope andaba Vamos a ver Que nos dieron Grand Prix 50 Vamos a dieron A Morton Y nos dieron Otras llantas Super Pro Muy bien Si os haya gustado El video Dejen si les ha gustado De los comentarios Quédense para más Un super like Para esta última Carrera Que Estuvo muy épica Al final Así que Los deja Su compa El renegado Saludos Gente Chao Chao